Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora nos vamos hasta Venezuela. Ya el líder opositor Enrique Capriles volvió a acusar al presidente Nicolás Maduro de robarse las elecciones del pasado 14 de abril. Además, Capriles le dio un ultimátum al Consejo Nacional Electoral para iniciar hoy la auditoría del 46% de los votos que no fueron revisados después de las elecciones. Dijo que el Consejo se comprometió a revisarlos esta semana y ya es jueves. Anunció también que de no obtener respuesta tomará nuevas acciones de protesta.